Nissan, uno de los principales auspiciadores de la Champions League, realizó una simpática promoción, en donde finalmente ya tenemos a los ganadores. ¡Qué suertudos! Bueno, es parte del patrocinio que realiza Nissan por segundo año consecutivo en el mejor fútbol del mundo de clubes, la UEFA de la Champions League. La idea era que seis personas, seis peruanos, tenían que demostrar que eran los seis mejores hinchas de Perú y que realmente estos seis mejores hinchas merecían estar disfrutando la gran final de la Champions League este 28 de mayo en Milán, Italia. Realmente fue una elección muy difícil, muy difícil, no solo en la primera parte, donde tuvimos que seleccionar a los 15 mejores videos de esta primera etapa, sino también estos 15 finalistas que fueron el sábado pasado a la gran final, también demostraron que casi todos eran realmente, debieron ser ganadores, pero lamentablemente solo habían seis entradas para estos seis ganadores en la final. Ellos irán a la final de la Champions en Milán, Italia. ¡Gol de Nissan! Creo que la experiencia recién está comenzando, estamos acá en el punto de partida, en verdad vi el anuncio, la publicidad en Facebook, y dije, ¿cómo no voy a hacer un video? ¿Cómo no voy a lanzar y ver si tengo la oportunidad de ir a ver la final de la Champions? Entonces, grabé mi video y gracias, fui seleccionado entre los 15. El impacto, la llegada que tiene Nissan a través de ser patrocinador oficial de la Champions es gigante, ¿no? En verdad me parece excelente que Nissan esté patrocinando la Champions y que dé este tipo de premios que son espectaculares. es un premio fabuloso, fantástico, y la verdad es que es una muy buena idea para captar a las personas, para que conozcan más acerca de Nissan, así que me parece una, no, de hecho es una genial idea. Quiero agradecer a través de Automundo a todas las personas que participaron, realmente les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de subir sus videos, quiero agradecer también a los jurados, a nuestro embajador de la marca, Nicolás Schroeder, y a Francisco Pizarro del Cuerpo Técnico de Alencia Lima, que nos acompañó en la gran final para seleccionar a estos seis mejores hinchas del Perú. ¡Gracias!